Ayer vinieron a matarme, sin cojones no hay cojones pa' tocarme, tú y tu combo el bicho baby va a mamarme, tú sigue vendiendo movie, todos saben que cooperaste, cuando estabas preso bastante bicho mamaste, ahora dices que eres gas, te huele bicho lambón, cuando yo te coja te jugué a dar gofetón, pa' que sientas la presión del calentón, saben que eres chota, que eres chota cabrón, y quien cojones va a tocarme, yo no creo ni en la ley, andamos con los pelos por full este modo escalfé, y si dirán que sea matarme, fuck you un bitch anyway, yo estoy listo pa' morir, mi juez puta, tú esto quei, y si no muero, yo te juro cabrón que tú vas pa'l suelo, pisotean balas sin consuelo, frío hielo, el color de tu cara mirando pa'l cielo, escuchando de lejos el patrullero, yo dando 180 porque profugo no muero, ya estoy listo pa' matarte, ya jargué la global belly, juez puta, pues ven y carle, yeah, no hay cojones pa' tocarme, quien carajo va a buscarme, tú y tu combo el bicho lo que va a mamarme, ya estoy listo pa' matarte, ya jargué la global belly, juez puta, pues ven y carle, yeah, no hay cojones pa' tocarme, quien carajo va a buscarme, tú y tu combo el bicho lo que va a mamarme, sonrojarles a las bales pa' chocarse con el tren, no compares nunca un lambo con un mercedes fan, pero tú mamas bicho y eso lo sabes bien, por eso te damos duro, gato huele bitching, te llevo a telesto, sabiendo que soy el padre, no te compares, que no somos iguales, un par de fuletazos y te rompemos los cristales, juez puta, esto no es Fortnite, las balas aquí si son reales, estoy pa' darte un tolten, la diabla roba full plane, par de tiros en el contain, arreguitao' de tu cien, estoy pa' bajarte y sin cojóname y me tiene, ando con el combo a full, me atiendo barras como lele, ya estoy listo pa' matarte, ya jargué la global belly, juez puta, pues ven y carle, yeah, no hay cojones pa' tocarme, quien carajo va a buscarme, tú y tu combo el bicho lo que va a mamarme, ya estoy listo pa' matarte, ya jargué la global belly, juez puta, pues ven y carle, yeah, no hay cojones pa' tocarme, quien carajo va a buscarme, tú y tu combo el bicho lo que va a mamarme, ya jargué la real game, baby, ah, tú sabes, Mara JMR, estamos activos, cabrón, esto es punchota, oíste, ah, sabes que nosotros nos doblamos, y los que se dolan saben que están muertos, cabrón, chau, 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 ¡Gracias!